El primer amor de Ming Wu muere en un trágico accidente. Pero sin saberlo, sus corazones volverán a encontrarse. Sentí algo en el corazón, palpita muy fuerte. ¿Estás fallando? La nueva serie dramática de Corea del Sur, que te cautivará. ¿Recordaste el nombre de un hombre que no es el mío? Soy una mujer casada. Es que te pareces a alguien que yo conozco y que es muy especial. La dirección de quien te donó su corazón, es lo que quería saber con tanta insistencia. Perfume de verano. Por TVS No.